hola 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 mis amigos sólo quería enseñarles el ganado que tengo aquí en mi casa lo alcanzan a ver ahí anda tranquilo mire aquí en este lotecito de la casa así es de que es para que ustedes vean el ganado que mantengo acá y ahí están las siemblas ahí en ese lugar porque para mí dentro de este lote es el salvador pero en la calle es eeuu así es de que las costumbres siempre tenemos las mismas del salvador así es de que para nosotros de la calle hacia adentro es el salvador y de adentro hacia la calle es eeuu cuídense que tengan una feliz tarde de día lunes hasta luego